Música Soy Fasia Ulloa, estoy aquí en Max TV Online para el Mundo, hablando de Feng Shui. Los espejos son conductores de energía. Si tú quieres mantener el equilibrio, las oportunidades de la vida dentro de tu espacio, no coloques un espejo en relación o en línea recta a la puerta de entrada principal. El Feng Shui es el arte de vivir en armonía. El Feng Shui es el arte de vivir en armonía. Música El Feng Shui es el arte de vivir en armonía.